Alfredo Cadecaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Voy a hablar en esta columna de espionaje, hackeo e intimidación. Nueve años de guerra de Israel contra la Corte Penal Internacional. Ese es el título de un largo artículo que este martes publicó el diario británico The Guardian. Se trata de una investigación que llevó a cabo ese diario en cooperación con dos revistas israelíes. Una se llama Más 972, que es el prefijo telefónico de Israel, y la otra se llama Llamada Local. La publicación se llevó a cabo pocos días después de la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional, el británico Karim Khan, de lanzar un mandato internacional de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de defensa de ese país, Joab Galland, además de tres dirigentes de la organización palestina Hamas. Para entender de qué guerra está hablando la publicación, esa guerra de Israel contra la Corte Penal Internacional, empecemos por explicar qué es la Corte Penal Internacional. Se trata de uno de los dos tribunales internacionales que funcionan en la ciudad de La Haya. El más antiguo, data de 1945, es la Corte Internacional de Justicia, y ese es el órgano de las Naciones Unidas que trata de las controversias jurídicas entre los 193 estados miembros de la ONU. Es allí en donde, por ejemplo, se está analizando la acusación de África del Sur contra Israel por genocidio. El otro tribunal, que es el que nos ocupa hoy, es la Corte Penal Internacional. Esta es mucho más reciente, funciona desde el año 2002, y si bien nace de una asamblea de plenipotenciarios de las Naciones Unidas, de representantes de los países, no depende de las Naciones Unidas ni de ninguna otra institución, sino que de la Asamblea de los Estados Partes, que hoy son 124. Entre esos 124 no están ni Estados Unidos, ni China, ni Israel. La función de la Corte Penal Internacional es perseguir y condenar los crímenes más graves cometidos por individuos en contra del derecho internacional. Crímenes tales como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Entonces no se superpone con la Corte Internacional de Justicia, que es la que acusa a Estados, porque ésta acusa a individuos. Y más precisamente, tiene jurisdicción sobre actos criminales de individuos de países firmantes, pero también sobre los crímenes cometidos por cualquier individuo, cualquiera sea su nacionalidad, si esos crímenes ocurrieron en el territorio de un país firmante. Entonces, la Corte puede intervenir por los crímenes cometidos en cualquiera de los 124 países, o por crímenes de los nacionales de uno de esos 124 países. Pues bien, en enero del año 2015, el Estado de Palestina adhirió a la Corte Penal Internacional. Esto fue un simbronazo para Israel y para su sistema político, porque aunque Israel no sea miembro de esa Corte, sus ciudadanos pueden ser acusados por los crímenes cometidos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, es decir, en Palestina ocupada. De manera inmediata, el Estado de Israel se movilizó para que ese tribunal no se metiera con sus dirigentes ni con sus soldados. El primer objetivo de esta operación fue la fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional, que era la prestigiosa abogada gambiana Fatou Benzouda. Esta fiscal actuaba desde el año 2012 y se ocupaba de investigar posibles crímenes en República Democrática del Congo, en Kenia, en Sudán. Pero entonces, en 2015, abrió una investigación preliminar sobre la situación en Palestina, puesto que ahora Palestina también entraba dentro de la jurisdicción del tribunal. Ni cortos ni perezosos, los israelíes empezaron a operar contra ella. Empezaron con una visita de dos desconocidos al domicilio personal de Benzouda, en La Haya, en donde le entregaron en mano un sobre con cientos de dólares y una tarjeta con un número de teléfono israelí. Era un mensaje mafioso. Sabemos en donde vivís. La Corte Penal Internacional informó de este incidente al gobierno holandés, que reforzó la seguridad de la fiscal. Pero también Israel montó un sistema de espionaje en torno a Fatou Benzouda y a la Corte Penal Internacional para interceptar las llamadas y los mensajes por Internet que intercambiaba el equipo de la fiscal con los palestinos. Claro, Israel no dejaba entrar a Palestina a nadie de la Corte Penal Internacional y entonces sus funcionarios, para recibir denuncias, tenían que utilizar el teléfono o los e-mails. para todas las denuncias y las pruebas que podían presentarle desde Palestina sobre violaciones a los derechos humanos. Y claro, como Israel controla el sistema telefónico palestino, es muy fácil interceptar todas las conversaciones. También introdujeron el sistema de espionaje Pegasus de desarrollo de una empresa de Israel en los teléfonos de los empleados de las ONG palestinas que se dedicaban a hacer estas denuncias. Y este espionaje le resultó útil a Israel porque de ese modo se enteraba de los casos que le estaban llegando a la Corte Penal Internacional. Y cuando veían que eran casos que podían conducir a pedidos de arresto contra responsables o soldados israelíes, entonces armaban retroactivamente investigaciones propias sobre los mismos casos. Entonces, llegado el caso, el momento en donde la Corte Penal Internacional diga acuso a fulano o mengano por tal violación de los derechos humanos, pueden decir, no, no, pero ya nosotros estamos investigando esos excesos lamentables y vamos a impartir nosotros justicia, no es necesario llevar los casos a la Corte Penal Internacional. Se aprovechan así de el hecho que la Corte tiene por política no intervenir frente a un crimen si el Estado implicado en este caso Israel tiene un sistema de justicia creíble para juzgar los casos examinados y castigar a los culpables. Esa era la estrategia de Israel. Pero como las investigaciones preliminares sobre los crímenes de Israel en Palestina seguían su curso, Israel insistió con su estrategia de intimidación. El director de la Mossad, es decir, el Servicio Central de Inteligencia de Israel, el señor Josie Cohen, fue repetida tantas veces a ver a la fiscal venzuda. Primero jugando al policía bueno para que la fiscal fuera amigable hacia Israel. Después, como no funcionaba, como policía malo, con amenazas hacia ella y a su familia. Con su aparato de espionaje, Israel intentó armar una campaña de calumnias contra la fiscal e hicieron circular entre diplomáticos occidentales un material que buscaba incriminar a su marido. Ahora, eso no convenció a nadie y no lograron empañar la reputación de Benzuda. Entraron a juego los Estados Unidos, cuyo personal militar justamente enfrentaba acusaciones de crímenes de guerra en Afganistán. El gobierno de Trump impuso sanciones contra Benzuda y uno de sus colaboradores. Por ejemplo, congelarle depósitos en Estados Unidos si los tuviera, impedir que obtuviera visa para ir a Estados Unidos, como si fuera una criminal. y no solamente molestaba la acusación de la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos, sino que también se quejaban de que estuviera investigando a Israel. Es así como el secretario de Estado, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos de la época, Mike Pompeo, la acusó a la fiscal de atacar a Israel por motivos políticos. en realidad acusó a toda la Corte Penal Internacional de atacar a Israel por motivos políticos y a Benzuda específicamente a la fiscal la acusó de corrupto. Nunca presentó ninguna evidencia. Ahora, a pesar de todos los ataques, a pesar del hecho de ser una mujer negra y africana, y lo digo porque en una de las entrevistas que hicieron los periodistas para realizar esta investigación, uno de los entrevistados dijo, si es negra y africana, ¿a quién le importa? Bueno, a pesar de todo eso, a pesar de venir de un país pequeño que no podía defender la Gambia, Fatou Benzuda decidió iniciar una investigación completa sobre el caso de Palestina, antes eran solamente investigaciones preliminares. Y acto seguido se venció su mandato de nueve años y dejó el cargo en marzo del año 2021 a un señor llamado Karim Khan que es británico y pasó a ser el nuevo fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional. Y los israelíes tenían la esperanza de que el nuevo fiscal en jefe sería más amigable con ellos pero por las dudas siguieron con su espionaje y se enteraron entonces que la investigación no se iba a interrumpir. Tiempo más tarde se produjo el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre del año 2023 y se produjo la subsiguiente masacre que desde entonces sufre la población de Gaza. Ante los bombardeos masivos Karim Khan se desplazó a la región visitó todo lo que podía visitar no lo dejaban entrar a Gaza pero fue a la frontera fue a Cisjordania fue a Israel se entrevistó con sobrevivientes del ataque de Hamas y vio lo que estaba pasando en Gaza. En febrero manifestó su preocupación por los bombardeos y por una posible incursión terrestre contra la ciudad de Rafa que es la ciudad más al sur de Gaza en la frontera con Egipto. Un grupo de senadores norteamericanos del partido republicano lo amenazó a Khan con aplicarle sanciones como antes Trump le había aplicado a su antecesora a Benzuda. Si vas contra Israel le dijeron iremos contra ti un portavoz del fiscal Pan afirmó que su fiscalía estaba siendo víctima de amenazas para influenciar de manera indebida sus actividades. El mismo Karim Khan contó en una entrevista a CNN que el líder de un país una persona que no nombró un país que no nombró le dijo ¿qué estás haciendo? La Corte Penal Internacional fue creada para ocuparse de África y de matones como Putin no de Israel no de Estados Unidos. Nada de todo esto consiguió intimidar a Khan como tampoco había intimidado a Fatou en Suda y el fiscal Khan acusó a tres líderes de Hamas pero también al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y a su ministro de defensa Joab Galant los acusó frente a la Corte Penal Internacional y le pidió a los jueces de esa corte que emitieran una orden de detención contra estos cinco acusados. ¿Cuáles eran los cargos contra Netanyahu y Galant? Nada menos que los crímenes de exterminio de provocar hambruna como arma de guerra de retener la ayuda humanitaria y de atacar de manera deliberada a la población civil. Agregó Khan que los intentos por impedir intimidar o intentar influenciar de manera inapropiada a los miembros de esta corte debe cesar de inmediato y recordó que se trata de delitos que no dudará en perseguir. Cuando habló, cuando denunció estos intentos por impedir intimidar o tratar de influenciar al tribunal, no quedó totalmente claro a qué se refería. Bueno, con la investigación que hemos relatado eso quedó clarísimo. Como queda claro, qué poco respeto tienen por el derecho internacional y por los propios derechos humanos países como Estados Unidos a Israel. Continuará.